¿Cómo quitar el auto apuntado en RepDA Redeption 2? Si quieres quitar el auto apuntado pero no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Lo primero que tenemos que hacer para quitar el auto apuntado es entrar en el menú principal. Cuando estés aquí en el menú principal, vas a bajar y entras en ajustes. Cuando estés en ajustes, entras en controles. Ahora como puedes ver estamos en invertir vista, tenemos que bajar hasta el apartado fijar objetivo, en este caso a pie. Aquí vamos a seleccionar la opción de puntería libre. También si quieres cambiar la opción de fijar objetivo a caballo o en vehículo, pues tendrías que seleccionar puntería libre. Ahora ya has quitado el auto apuntado. Y así sería, espero que te haya servido el vídeo. Si te gustan los videojuegos, échale un vistazo al canal, suscríbete y te veo en la siguiente. Hasta la próxima.